¡Recordando los grandes éxitos del maestro Orlando Ayunes para toda nuestra gente! A una paloma le dio una carta pa' que la entrega me amaba Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma? Con la respuesta de aquella carta Dime si la has encontrado, si la esperas todavía Dime por favor, por Dios Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó ¡Sigue, sigue la fiesta! ¡Seguimos bailando esa barra linda con las palmas! ¡Matecitos de mi negrita como me gusta! 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 Me lo subo a la mañana cuando el sol está saliendo Y lo mismo por la tarde cuando el sol se está escondiendo Escúcheme bien, compadre, con esta negra me caso Aunque solo se remate, con solo eso me mata ¡Conjunto musical Orlando Ayunes! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos a bailar esa barra linda! ¡Bueno, qué bueno, qué bueno! Una paloma llegó a mi ventana Tratiendo la carta que no esperaba Me ha repuesto a la que esa carta Sigo creyendo que aún me amas Aquella carta cuando esperaba Pasaron días, meses y años Y ahora la tengo entre mis manos No pude más, la hogué en mi llanto Y se marchó la paloma Solo la carta dejó Y yo quise darle las gracias Y la paloma voló Y se marchó la paloma Solo la carta dejó Yo quise darle las gracias Y la paloma voló Yo quise darle las gracias y la paloma voló Fíjate como marcan el pasito y el compás Qué alegres son las Gaita cuando las sabes bailar Bailando aprenderemos, aprenderemos el pasito cordobés Bailando aprenderemos, aprenderemos el pasito cordobés ¡Qué hermoso es!